Profesores que conforman la matrícula del alumnado del Centro Regional de Educación Normal en Bacalar, que se encarga de capacitar a los docentes, acudieron en exclusiva ante las cámaras de notivisión para sostener que las personas encargadas de capacitar a los maestros no cuentan con el perfil, cuando algunos no han cursado ninguna licenciatura y a veces solo cuentan con la secundaria. Quieren seguir con los usos y costumbres de heredar sus plazas a gente que no cuenta con el perfil, por lo tanto, para mejorar la educación en nuestro estado, tiene que contar el perfil del trabajador, porque de qué manera vamos a dar una asignatura cuando no tenemos los conocimientos, por eso estamos en un retroceso. Por lo que mandaron una carta dirigida al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, para encontrar el apoyo y crear una mesa de análisis que detectará anomalías en plazas, perfiles e interrupción de derechos laborales de docentes que pertenecen al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo. Que se establezca una mesa de análisis, porque a partir de allí, conjuntamente, estaríamos buscando la mejor solución. ¿Qué se encontraría en esta mesa de análisis? ¿Qué se pudiera detectar? Las posibilidades, primero, de mejorar las condiciones de la institución. ¿Y físicas de infraestructura? Físicas de infraestructura y también el apegarse a las normas para el ingreso del personal. En la cámara, Carlos Avilés, para Notivisión, Linda Guad.